Hola mis niños de segundo, vamos a empezar la clase de español. Listo entonces, libro, página 7. Nuestro tema de hoy es el micro relato. Listo. Entonces, esto que les voy a ir subrayando con amarillo es para que por favor lo escriban al cuaderno ahorita. Ponen la fecha, 5 de mayo, y empiezan a escribir esta parte en el cuaderno. Por ahora quiero que me escuchen. Dice, existen narraciones mucho más breves que una novela o un cuento. Un ejemplo de ellas es el micro relato, que es lo que vamos a ver hoy. Que a pesar de ser breve, o sea corto, tienen común con las demás clases de narraciones literarias que cuentan historias ficticias. Es decir, son producto de la imaginación del autor, del que lo está escribiendo, o del que lo está contando. Listo. Sin embargo, los micro relatos no dependen solamente del escritor. Su comprensión también depende del lector. Porque como son cortos, no mencionan todos los detalles, y entonces la gente que lo lee tiene que inventárselos por su cuenta. Listo. Entonces. En el cuaderno, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner esto. Su esencia, perdón. A pesar de su brevedad. A pesar de su brevedad. Cuenta historias ficticias. Es decir, que son producto de la imaginación del autor. Ay, me subí. ¿Listo? A pesar de su brevedad. Cuenta historias ficticias. Es decir, que son producto de la imaginación del autor. ¿Listo? Después escribimos. Después escribimos. No dependen solamente del escritor. Su comprensión depende también del lector. Porque no mencionan todos los detalles. Y las personas que los leen deben imaginarlos. ¿Listo? Entonces, eso que les estoy resaltando con amarillo es para que por favor lo escriban en su cuaderno. Es lo siguiente. El título. El micro relato. Y escriben. A pesar de su brevedad. Cuenta historias ficticias. Es decir, que son producto de la imaginación del autor. No dependen solamente del escritor. Su comprensión depende también del lector. Porque no mencionan todos los detalles. Y las personas que los leen deben imaginarlos. ¿Listo? Ok, entonces. Aquí hay unas actividades. Vamos a mirarlas. Vamos a leer esta historia suelta a la pluma. ¿Listo? Vamos a leerla. Leanlo ustedes ahí. Las dos hijas del gran compositor, seis y siete años, estaban acostumbradas al silencio. En la casa no debía oírse ni un ruido. Porque papá trabajaba. Andaban de puntillas en zapatillas y solo a ráfagas. El silencio se rompía con las notas del piano de papá. Y otra vez, silencio. Un día, la puerta del estudio quedó mal cerrada y la más pequeña de las niñas se acercó sigilosamente a la rendija. Pudo ver cómo papá a ratos se inclinaba sobre un papel y anotaba algo. La niña más pequeña corrió entonces en busca de su hermano mayor. Y gritó, gritó por primera vez en tanto silencio. La música de papá, no te la creas. Entonces, esto es un micro relato. Quiero que ustedes piensen si se alcanzaron a imaginar las niñas en silencio, el papá tocando piano, todo en silencio. Yo me lo alcancé a imaginar. Entonces, es una característica del micro relato. Lo obliga a uno a imaginar las cosas. Sí, no dieron muchos detalles, pero uno se imaginó.